hola cómo estás mira en esta ocasión haremos una manualidad diferente estas cadenitas las utilizamos para nuestros adornos de nuestras manualidades pero no siempre las tenemos a la mano así que el día de hoy haré esto a un lado y te enseñaré a hacer esta cadenita de papel aluminio para sustituir ésta quédate hasta el final del vídeo para que veas lo fácil que es y la utilidad tan grande que tiene ya sabes la manita arriba date una vuelta por el canal y no te vayas sin suscribirte compártelo con tus amigos yo soy silvia y esto es que chidas manualidades ahora lo que tienes que hacer es ir a cualquier rincón de la casa donde tengas almacenado papel aluminio donde vienen envueltos productos que luego compramos en la tienda consiguiente un poquito trae un hilo con una aguja y silicón frío lo que vas a hacer será separar tu aluminio como quieras como te sea más fácil en pedacitos pequeños puedes hacerlo así o puedes hacerlo con tijeras ya tengas algunos dejando lo brilloso hacia afuera empezarás a hacer bolitas los estés haciendo aprieta lo más que puedas para que todos quede compactados lo más apretados posible y bueno pues cuando ya tengas muchas de estas bolitas del aluminio de papel aluminio ahora vamos a hacer nuestras tiritas para adornar nuestra canasta que vamos a hacer tengo aquí una aguja con hilo y lo de estos con el que tejemos servilletas es muy resistente y tengo silicón frío lo que voy a hacer es muy simple voy a tomar una bolita y la voy a meter tratando de que quede lo más centrada posible y dependiendo del tamaño que yo quiera a mi tira voy a poner silicón en el hilo lo voy a impregnar lo voy a mover tratar de mojar con el silicón mucho hilo y voy a dejar la bolita ahí al final donde terminó el silicón y voy a meter otra bolita y la voy a jalar hasta donde pongo la otra y así voy a meter muchas bolitas como estas te comento lo siguiente a la hora de que yo le pongo el silicón es silicón frío tarda en en secar tarda en tomar su efecto de pegado y entonces si nosotros queremos recortar la tira o no sé es muy larga para algún proyecto podemos recortarla sin ningún problema porque el silicón evita que se separe pues mira aquí yo ya hice una buena cantidad en largo y como puedes ver aquí ya está pegado aquí ya está pegado y así por ejemplo si utilizamos solamente un pedacito lo pegamos a donde lo vayamos a utilizar cortamos y ya no se nos va a desarmar tal y como funciona con las cadenitas que compramos para adornar nuestras manualidades pero esta es reciclada de papel aluminio mira aquí tengo ya otras formitas también hechas con aluminio solamente con tiritas de papel aluminio más grandes hacemos bolitas así como estas y luego las aplastaremos yo tengo aquí un botecito y solamente lo pongo encima y la aprieto que quede así van a quedar así de este modo y con la ayuda de mi mesa voy a hacerlos redonditos lo más posible para que nos queden así y podemos seguir el mismo procedimiento de ir metiendo la aguja en esta parte de aquí para que salga acá y seguimos poniendo el silicón te doy una muestra de como queda mira aquí te muestro como se ve la pequeña línea que hice con las bolitas aplastadas y un poco más grandes esta sería una estupenda idea para un collar si lo hicieras más largo inclusive podrías hacer un arete porque ya ves que la tirita esta sale bastante grande y esta la puedes hacer el tamaño a tu gusto esto quedaría un hermoso collar cualquiera de las dos si las barnizas antes de utilizarlas antes de meterles el hilo y obviamente si escoges el hilo de el color estas son manualidades son ideas de estos podrías hacer también un collar un juego de aretes una pulsera y listo son o no sino la Gracias por ver el video.